Hola a mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas, bienvenidas mis muñecas, el día de hoy chicas me encuentro ya en el estudio, sí, en el estudio de mi país, lo verán un poquito desordenado, claramente he llegado, tengo un montón, un montón de maquillaje por el suelo, es más, el día de hoy van a estar viendo el haul de cajitas que tengo en la parte de atrás, porque necesito abrir todas estas cajitas para junto con el maquillaje que he traído de Japón, poder acomodarlo en todo el mundo, Entonces no se diga más, vamos a estar abriendo cajitas tú y yo juntas, comencemos Ok mis chicas, como les había mencionado, el día de hoy vamos a estar abriendo estas cajitas que tenemos en la parte de atrás, que han sido cajitas que han llegado aquí a este país Y ya ustedes saben, había estado una temporada, una cortita temporada en Japón, pero ya regresé, así que vamos a estarlo abriendo juntas De antemano les digo chicas, siempre y siempre que este video no es con ninguna intención de ofender a nadie, de hacer sentir mal a nadie, ni mucho menos presumir, simplemente es para compartir y que ustedes también puedan tener una información de todos los productos que les voy a estar enseñando Entonces vamos a comenzar por las cajitas más pequeñas a más grandes, no sé, comenzamos Ok coquetas, vamos a empezar por esta cajita que me acaba de llegar chicas, no les voy a mentir, hace 5 minutos Y ya por aquí la abrí previamente y es de mis amigos, cuando agarré la cajita ya sabía de quién era Chicas, este es de Decio, ya ustedes saben, mi marca favorita de lentes de contacto y siempre me viene como este folleto Porque justo me habían dicho que había salido en este año un nuevo lanzamiento Vean ustedes, me han mandado como toda, toda la información por aquí Pero vamos a lo más interesante, es esta cajita en donde abriéndola, miren que bonito envía Decio sus lentes de contacto Por cierto, ahorita estoy utilizando uno que siempre me preguntan cuál es chicas, es el Honey Honey, no, sí, Delicious Honey de Decio, ok Entonces en esta oportunidad me mandaron, vean, vean, ay qué bonito un neceser, miren Un neceser, y dentro de este neceser, que por cierto tiene el zipper aquí con Decio y todo bien bonito Aquí dentro enviaron un lente de contacto, que ya me habían dicho chicas, se trataba de un lente de contacto como púrpura o gris Se llama Berry, no, se llama Berry Peri, Berry Peri Vean ustedes, así, esta es como el case de los lentes de contacto y vamos a ver qué tal Ok chicas, y es, ok, este lente de contacto, sí, vean, son moraditos, miren qué bonitos Moraditos, no sé chicas, como que las tendencias comienzan a evolucionar y ahora todo es como muy colorido Ya sea en cabello o en lentes de contacto también, qué bonito Se parece mucho al diseño de Delicious Honey, que es esto, pero bueno, en un tono así como violeta, púrpura Muy bonito, así que vamos a probarlo ya después Ay, por cierto, antes que me olvide, este es el case que les había mencionado Muchas gracias de antemano, Decio Ay chicas, siempre Decio, no sé, es mi marca favorita de lente de contacto con la cual me siento súper, súper cómoda Y es más, tenemos un cupón de descuento que se lo voy a poner abajo en la cajita de información Ahora nos vamos con otro paquetito de FedEx Y este sí chicas, este me ha llegado hace como una semana atrás aproximadamente Y es de la marca chicas, Eloise, Eloise Beauty Esta es la primera vez que me mandan PR, no, esta es la segunda vez, recuerdo que me mandan PR El primer PR que me enviaron fue hace muchísimo, muchísimo tiempo Creo que aproximadamente unos 6 o 7 años chicas Ahora se acordaron nuevamente de mí y me enviaron esto Vamos a verlo, porque yo tampoco lo sé Ok, miren qué bonito folleto Miren qué bonito, qué bonita chica Por aquí hay otra postal más Vean qué bonito Miren, aquí tenemos una tarjetita Por cierto, estos productos son libres de crueldad animal Por acá tenemos más chicas Por ahí también está Kylie Jenner No sé si serán las chicas Sí, yo creo que sí, que han utilizado este producto También está Huda Beauty por aquí Kylie y bueno, varios influencers y celebridades Y bueno, la capquita es así, viene así tal cual Al abrirla Uh, hay varias cositas aquí Lo primero que me llegó fue, este se llama The Queen Miren qué bonita Bueno, parece ser una paleta No sé de qué Vamos a abrirla Ay, qué bonita paleta chicas Qué bonita presentación Y la parte de la presentación de la paleta en sí también es igual a la parte de la cajita Y abriéndola Vean Chicas, estoy súper desinformada Anteriormente esta marca me había mandado pero como iluminadores líquidos Que hace unos años atrás estaba súper en tendencia Y han regresado también Pero desconocía o desconozco si han sacado paletas En todo este tiempo, en todos estos años Para mí esta es la primera vez que veo una paleta de esta marca Y está súper bonita Vamos a hacerle swatch El tono moradito que me llama la atención mucho O que sobresale bastante de la paleta Vamos a probar este de aquí Y por supuesto el tono este Este es el listito Vean qué tal pigmentación Y vean esto Ok, sí Súper pigmentado como ustedes lo pueden ver chicas La verdad que está bien pigmentado Se ve muy muy bonita la presentación Y aquí un paréntesis muchachas Acabo de configurar mi cámara Que es justamente, o sea, los reales colores que ustedes verían aquí En vivo y en directo El siguiente producto que voy a estar tomando es este Me enviaron varios productitos Dice es un mini brush Ah, sí Este en algún momento me lo enviaron Era súper súper bueno chicas Para aplicarse ya sea la base O para aplicarse también, no sé Iluminador líquido en el cuerpo Miren qué bonito Se ve muy elegante Muy bonito y suavecito Miren Ay chicas, ando sin uñas en este momento Pero miren cómo es que se ve Está lindo, 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 lindo Este es el otro producto sacado de la caja Y se llama The Hollywood Glow Chicas, dice luces, cámara, acción Traducida Y vamos a estar viendo qué es lo que es Espero que sea, no sé No sé chicas Como un iluminador Miren qué bonito se ve Qué bonito Negrito con dorado Y sí, justamente lo que pensaba Es un iluminador Vamos a pasarle el dedito Y aprovechando que no tengo Nada, pero nada de uñas Para no dañarlo Siempre daño mis paletas Miren ese glow chicas Esto es en la vida real Chicas, se ve muy bonito Muy, muy bonito Qué bonito tono Qué bonito color Es más, viene con un espejito por aquí El siguiente producto es esto Chicas, me vino aquí En esta bolsita muy bonita Y no sé, elegante En esta cajita Y es una piedrita volcánica Chicas, este producto ha sido famoso Famoso, famoso, famoso La verdad Es una piedrita tal cual Pero que cumple una súper, súper función Y más que todo a nosotras Las chicas que nos maquillamos Por ejemplo, yo estoy con base Pasan las horas Obviamente la oleosidad del rostro Comienza a salir Y no quieres retocar tu maquillaje Porque a veces es peor Se ve como que más grasosa la piel Entonces te pasas Toda esta piedrita alrededor Chicas, tu maquillaje intacto Y te quita completamente Toda, toda esa grasita La verdad que lo he probado Lo he probado y es más Vamos a volverlo a probar En algún video de esta marca También me enviaron Parece ser otra paletita Este es Sahara Nike Vean Es más larguita Y todo Y al abrirla Uuuu Esto sí me dejó Oh, me tocó dañadita Chicas Bueno, no me tocó Me llegó dañadita Miren, pero no hay nada Que yo no pueda reparar Aquí le echamos un poquito De alcohol, chicas La apretamos un poquito Y no pasa nada Los trucos de Ya saben Las que nos gusta el maquillaje Pero básicamente, chicas Son unas sombritas Vean Unas sombritas De color Muy Uy, qué bonita es esta sombra Qué bonita es esta Ay, qué bonita, chicas Estas sombras Pensé que iban a ser satinadas Pero son como coromáticas Miren, miren, miren Vamos a probarlo por aquí Miren qué bonitos se ven Como iluminadores Lo utilizaría como sombra Y como iluminador también Se ven muy Muy, muy bonitas Muy bonitas, chicas Como para ponértelo aquí Uff También bonitas Y por último Y por último Y no menos importante Nos vino Esta cajita Que parece ser Una botellita Bueno, aquí dice Que es un líquido Una sombra líquida Metálica Vamos a verla Por aquí Vean Viene así Parece como Si fuera un envase De un esmalte Miren qué bonito Vamos a ponerla por aquí A ver Miren qué bonito, chicas Qué bonito se ve Lindo, lindo, lindo Y son de estos productos Que te lo puedes aplicar Como encima de una sombra O encima de tu párpado Nada más Y desecado súper rápido Pero lo más O sea, lo más importante Y lo más bonito De esto Es que tiene unos Destellos tan Tan bonitos Como si fueran brillantinas Pero mini, mini, mini Como si fueran brillantinas A la vez Grandecitas Pero a la vez también Bien, bien micro Entonces le da ese destello Súper, súper bonito A tus ojos O si tú quieres A tu cuerpo Así que muchísimas gracias A mis amigos De Eloy's Nuevamente Por enviarme sus productos Vamos por el siguiente, chicas Ok, mis chicas Nos vamos ahora Con este paquetito Y este paquetito Lo tuve que sacar Obviamente me lo mandaba DHL Ya ustedes están viendo De qué marca es De Huda Beauty Una de las marcas Que a mí más me gusta Y bueno, chicas Esto lo tuve que sacar Rápido, rápido Porque me llegó Un día antes A Japón O sea, cuando ya Ya estaba partiendo Para el aeropuerto Y bueno, vamos a ver, chicas Yo sé que ustedes Lo han visto ya Por redes sociales Y se trata Nada más y nada menos Que la última colección De Huda Beauty No sé por qué Siempre la amo Cada vez que saca Un nuevo proyecto O un nuevo lanzamiento Porque, no sé Se ve cada vez Diferente Entonces, vean Son como sombritas Esto es Esta es la información De las sombras Que son metálicas Bueno, dice que son Dos en unos también Y que también Pueden activarse Con el agua O sea, como si fueran Acuarelas Más o menos Eso es lo que describe Y ustedes saben Que también Este es un producto Chicas Que cuesta Alrededor de unos 29 dólares Más o menos Y es libre De crueldad animal Me llegaron entonces Dos neceseres Vean qué bonitos Moraditos Con el zipper De otro color Vean qué bonitos Y al abrirlos Obviamente Son las paletas Ok, siempre Huda Siempre los envía Súper, súper chicas Que nunca se rompen Ni nada Pero vamos a abrirlo Vamos a ver qué tal Vean esta presentación Puedo decir No voy a criticarle Una vez más Esta presentación Está súper diferente A lo que ya Huda Estaba teniendo Casi todo este tiempo Todos estos años Las cuadradas Típicas Nude O pasteles Esta es diferente Chicas Porque no solamente Es como de acrílico Sino que esto Es como una goma Pero está En alto relieve Chicas Está súper súper bonito Es más también La parte de la marca De Huda Beauty Ustedes lo pueden sentir Se ve suavecito Súavecito Súper bonito Y al abrirlo Cabe mencionar Que aquí tiene como Un color en el borde Del acrílico Y aquí tiene Otro colorcito Miren chicas Qué bonito está Qué bonito está La verdad que quisiera Hacerles como un video Específicamente Probando este producto Porque yo creo que sí O sea se lo merece Vamos a ver Qué color se activa Ah ok Es este El que se activa El moradito Con el agua Así que vamos a estar Probándolo chicas Vamos a estar Probándolo en un video No le voy a meter El dedito Porque básicamente Yo sé cuál Es la calidad De Huda Beauty Vamos a abrir Este de aquí Ay este más bonito Como que este color Me gusta también Y vean Miren qué bonito Chicas Qué bonito esto No Ahora sí Huda Tuvo mucha imaginación Para sus paletitas Abriéndola de esta manera Este es el delineador Que se activa Con el agua El que lo puedes utilizar Como sombra O como delineador Vean Todavía tiene estas sombras En dúo Tal cual como la otra Y se ven súper súper bonitas Entonces Estas son chicas Miren qué bonitas No sé Como que se ven más No tan clásicas Se ven como más urbanas ¿No? Muy muy bonitas Y por aquí también Me enviaron Estos pinceles Para delinear Súper finitos Uno redondo Uno plano Y otro de puntita Vean muy bonitos Como que mate Por aquí Súper bonitos chicas Bien bonitos Para hacer los trazos Con la paleta de acuarela ¿No? Y también por aquí Me mandaron Este que es Un delineador Pero bien Mini 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 O sea La versión más pequeñita Ahí está Así que muchísimas gracias Huda Beauty Otra vez Por acordarte de mí Por otro lado chicas Aquí tenemos Esta colección Que es de la marca Sugary Cosmetics La verdad que Muchísimas gracias Por hacérmelo llegar Tengo una historia Súper interesante Con esto Es la colección De la pizza Chicas Cuando llegó este A mi casa Yo estaba por Japón Entonces mi mamá Lo recibió Como parece una cajita De pizza Entonces mi mamá Me dijo Hija te ha llegado Una cajita de pizza Como no estás por ahí Me la puedo comer Entonces yo le dije O sea Nunca he recibido Una pizza de PR Más que productos Que parezcan de comida Así que yo le dije Mamá estás segura Y me mandó la foto Y le dije No te la comas mamá Porque es maquillaje Y era esto chicas Vamos a abrirlo Por aquí tenemos Varias Varias cositas A mi la verdad Me gusta esta Temática Así como que De comida Y de maquillaje Porque no O sea Como que marca Un poquito la diferencia Y por aquí dice El chocolate Vean Vamos a estarlo abriendo Y es una paleta Ay que bonita la paletita Es una paletita De iluminadores Ay que bonito Mira Mi hermana por aquí Está mirando también Que bonito chicas Es un iluminador Como marroncito El otro es como rosadito Y este Miren Que bonito Vamos a ponerlo por aquí Para que lo vean Miren Chicas Se ven bien bonito Y la presentación Única 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 Ya tengo varias De esta marca Así como de comida Y la verdad Son bien bonitas Viene este también Que es Wow Aquí hay varias cosas Por aquí tenemos El sugar rush Este Es una paleta De Ros Vamos a verla por aquí Que bonita Que Ay no chicas Que bonita la presentación Es como de cartón Pero tan grueso Y tan Como consistente Se ve muy bonita O sea Se siente calidad Y por aquí Tiene Una No quiero mostrarles aquí Porque se va a reflejar Todo el desorden que tengo Viene un espejito Y Trae Vean Estos polvos Como vainilla Este es el mantequilla Honey O sea Son como polvitos Chicas Y a la vez también Como bronceadores Y rubores E iluminador O sea Aquí lo tienes todo Tienes para sellar Tu maquillaje Tienes para darte Colorcito a tus mejillas Tienes el rubor También El iluminador El contorno Lo tienes todo Aquí en esta paletita Vamos a pasarle El dedito por aquí Wow Chicas Miren esto Vean Vean Que bonito Creo que mis Dedos ya están Súper manchados Miren Wow Súper pigmentado Muy Muy bonita paleta Y es más O sea Se ve tan bonito Esta presentación Por cierto Sé que esto es bastante Importante para decirles Es libre de crueldad Animal Ok Por aquí tenemos Esta también Vean Parecen como unos brillitos Y por supuesto Son brillitos Vean Son brillitos Para los ojitos Yo creo que la cámara Está bien configurada Chicas Lo que no está configurado Mucho Es que a veces hago el acercamiento Y como que se pierde el producto Pero vean Son como delineadores Líquidos Pero de brillito Miren esto Y tenemos El rosita Tenemos El lila El azul El dorado Y el plateado Ya mi hermano está queriendo Por aquí Ya te voy a dar Ok Chicos Está bien Bien bonito Ahí lo dejo Y También hay muchas más cositas Por aquí está Candy Queen Que es A ver A ver A ver Un black Eyeliner Miren Que bonito Como los que a mi me gustan Es un delineador Como en plumoncito Como a mi me gusta Miren esto Chicas Ay que bonito Y saben lo que a mi más Me agrada Es que Como que no es Débil Por así decirlo Es como muy Durito Entonces te hace Hacer los trazos Como más Fácil Y a la vez Tener un poquito Más de precisión Así que Candy Queen Está súper bonito Y por otro lado Tenemos esta brochita Que ya lo había visto yo En la página de Sugary Y dije Mmm Esta brochita La tengo que tener Ojalá algún día Me la manden Y aquí está Vean como Ay como es que se llama esto No sé Pero son como dulcecitos Se ve bien bonito Ah grajeas Me acaba de decir mi hermana Grajeas Se ve bien bonito Tenemos por aquí Esta otra paletita Que es Mil Shea Miren que bonita es Vamos a ver Bueno la presentación Es bonita Vamos a ver Que tal Adentro Y Ay chicas Que bonita es esta paleta Que bonita Y abriéndola Wow Miren esos colores Mi hermana Nadie está queriendo Chicas que bonita es esta paleta Chicas que bonita es esta paleta La verdad que sí La verdad que sí Me gusta bastante Me gusta mucho 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 esta presentación Y los colores están súper pigmentados Por aquí tenemos Pizza Ahí está En pizza de corazón Ay la cajita es de pizza Parece de pizza Vean Y qué cosa es Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Otro paletita Yo estoy viendo así Mi hermana está viendo así Chicas Otra paletita Y esta es Una paleta De rubores Miren Qué bonita Nuevamente vamos a pasarle el dedito Porque es necesario Para que ustedes Lo vean Bueno yo sé que no lo están probando Pero aquí van a tener la información Miren Qué bonito se ve Muy pigmentado Y me encanta mucho La presentación Creo que no voy a botar Mi cajita Se ve bien bonita Pero hay más cositas Y también por aquí tenemos Este Ya este es el último Chicas Ya Para qué Ya qué más quieres Pues ya me leí Vean Este es Estas son pestañas Chicas Miren Pestañas postizas Que nunca deben faltar Ya ustedes saben Las arañas perfectas Miren qué bonitas Estas son como más No son tan tan tupiditas Pero sí se ven muy bonitas Como para mí Como para el diario Ya me conocen No Vean Se ven muy bonitas Estas Estas Están lindas Aunque ya ustedes saben Me encantan mucho Las arañotas Estas las utilizaría Como para La mañana Algo así Están bien bonitas Chicas Yo sé que todo está Un desorden La verdad me da ansiedad Pero no importa Porque la verdad Que yo quiero acabar Con el haul Para comenzar a arreglar Todo el estudio Porque si así Ustedes lo ven Como está No se imaginan Como está por el suelo Pero bien Sigamos Este es otro De los productos Que me llegaron De Huda Beauty Y vean Es un neceser Súper bonito No lo he probado Chicas La verdad No quiero mentirles Quiero hacerles Como un video Detallado Detallado Súper bonito Vean Este es un Bueno lo que se llama Un cuarzo de rosa Dice que es Para mantener la piel Es una mascarilla Para mantener la piel Así súper iluminada Fresquita Como que hacerte Un lifting Completamente Vean Mira Qué bonito es Ay qué bonito Miren Rosita Ya me habían mandado El verde El amarillito Sí creo que el verde El amarillito Y el lila Que eran diferentes Ahora llegó este Pero esta es una mascarilla Completa Completa Yo les doy toda esa información Porque ya la he visto En redes sociales Chicas Porque esto no es de ahora Ya tiene tiempo 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 Y es una mascarilla Así Vean como Bonita Se me fue la palabra Pero está linda Linda Lo vamos a estar probando Es más Quiero hacer un video No sé si con mi hermano Con mi mamá Probando todas estas cositas de skin ¿Qué les parece? Comenten en la parte de abajo Y también Este otro Que es A ver Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo por aquí Ay qué bonita presentación Qué linda Esta va a ir para la parte de atrás Miren qué bonita Ok chicas La presentación está hermosa O sea De lo que se llama Hermosa Hermosa Marmoleada Rosita Con estas letritas Rosa Oro Muy bonitas Sin embargo Al abrirlo Ustedes saben que soy bien sincera Chicas Los productos de Huda Beauty Me encantan Pero cuando hay cositas Que a mí no me gustan Personalmente Se los digo Ok Este es como un brillo facial Chicas Para hidratarte la piel Y todo eso Pero no sé por qué razón Me da como Un no sé qué Verlo Ya he tocado este tipo De presentaciones En dos paletas Si es que no me equivoco De Huda Beauty La cual es bastante criticada Chicas Porque no ha sido Un producto Que uno le ha podido Sacar ventaja Entonces En esta oportunidad Nos trae Este producto De iluminación Del rostro Y lo pueden ver Así O sea Es como si fuera Una vaselina Literal Pero con un poquito De satinado Y no sé Qué ustedes estarán pensando Pero es un producto Que si Yo lo veo Pues no me llamaría Mucho la atención ¿No? Pero de que está Bonita la presentación O sea Si está hermosa La presentación Como les dije Lo pondría hasta En la parte de atrás Porque está preciosa Preciosa Pero vamos a probarlo ¿Ok? Probándolo Tal vez cambie Mi opinión Tal vez sea un producto Wow Que te deje un glow Espectacular en la piel Y yo me estoy equivocando Por otro lado Tenemos este De la misma colección De cuarzo Este A ver A ver A ver Por aquí Este es un bálsamo Para los labios Si es un bálsamo Para labios Ya había recibido Uno anteriormente Pero no sé Si será igual Ok Veanlo ustedes No, no, no Este no es igual Es como Bueno, si tiene El rosita Ya había recibido Un bálsamo Medio transparente Este tiene El tono rosita Y con algunos destellitos Mínimamente visibles Chicas En tono doradito Está bien bonito La verdad que este Si me gusta Por otro lado Muchachas Tenemos estas brochitas Vean, vean Ay que están Súper bonitas Miren Son de Así como si fueran Cuarzos Bien hermosas O sea Tres pinceles Súper hermosos Y por aquí Bueno El producto estrella De esta colección Que es la paleta Rosa Cuarzo ¿No? Vamos a verla Por aquí Ay que bonito Se ve La presentación Es única O sea No solamente Tiene este Esta onda Así como de Marmoleado Sino también Es holográfica Vean Se ve hermosísima Así que vamos a ver Que sorpresa Nos trae Huda Beauty Por aquí Y Si Está bonita Sobresale bastante El tono rosita Muy bonita Rosita Pero también Tenemos unos tonos Rosas Como fríos Estos colores De aquí Satinados También Corales Por ahí Y también Tenemos por aquí Esta sombrita Que a mí Yo la sacaría De aquí Yo la sacaría Chicas Pondría No sé Un tono Marroncito O un tono No sé Otro tono Y la sacaría Ese de ahí Porque la verdad No es algo Que a mí Me llame la atención Ni tampoco Que haya podido Trabajar Muy muy bien Pero vean Estos colores Están hermosos Yo me voy siempre Por wow De verdad chicas Que estos tonos De Huda Beauty Que no solamente Son satinados Sino son Duocromáticos Me fascinan Vamos a probar Con este dedito Esta sombra Que les digo Vean Este es la presentación De las sombras Normales Si se ven bien Y esta Es la de las bolitas No La rara Que les digo Y No sé No sé Pero La veo como Ay chicas Me van a matar Pero la veo como inservible No No me convence Pero esto sí Una sola pasada Chicas Y vean Vean el pigmento Nada más Miren Es increíble Bueno chicas Muchísimas gracias A Huda Beauty Por enviarme Sus productos Una vez más Ya lo vamos a estar probando Chicas Vamos a estar probando En un videito Huda Beauty Ha enviado Muchos productos En estas semanas O casi meses Que no he realizado haul Y esta es otra Creo que dos meses Que no he hecho haul Este es otro producto Chicas Que envió Ahora no sé Si envió primero El rosita Este O el otro No lo sé Pero Ah Yo creo que este es uno De los últimos No Los últimos fueron las sombras Que les acabo de enviar Chicas Estos son Los tinta Rubores Sí Chicitín Vean Miren que bonita Sale Huda Beauty Y estos son las tonalidades Son como unos rubores Es que no me equivoco En rolón Y bueno chicas Son estos de aquí Ya abiertos Cinco Me enviaron Miren estos tonos Bueno Miren esta presentación Tan bonita Son como mate Completamente Y Vamos a abrir A ver Vamos a verlo Vamos a ver Por ejemplo Este rosita Ay Parece como si fuera Una esfera Chicas Miren que bonita Vamos a ponerlo aquí Ahora Dicen que esto Lo puedes utilizar Como ruborcito Pero también Lo puedes utilizar Como labial Huele muy rico La verdad Este es el otro tono Chicas Vean Que bonito Se ve Que lindo Pero aquí tenemos Otro más oscurito Miren que hermoso Son como ruborcitos O sea Como para que Te lo aplicas así Súper veraniego Súper bonito Es más Chicas Con el paso del tiempo Yo he aprendido Que a veces Los productos en crema Son mucho mejores Porque ya O sea Después de los 30 Ya no tienes una piel Como tan fresquita Y cuando te aplicas Productos En polvo O sea Obviamente chicas Se crea mucho más textura Entonces cuando te aplicas Rubores líquidos O contornos En crema O rubores en crema Ya no tenemos Tanta textura en la piel Se ve mucho más bonito Y más fresca ¿No? Estos son los 5 tonos Ya Que ustedes están viendo Y vean Miren chicas Que bonito Otra cosa Que también Huelen muy muy rico Huelen como a coco Y tienen O sea Como unos destellitos Bien mini 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 Casi imperceptible De diamantina Muchas gracias Jola Virita Súper súper Bonito Chicas Ok chicas Ahora les voy a estar enseñando Esta colección De la marca Jaycee Cosmetics Una de mis marcas Favoritas Chicas Esto lo tuve que abrir Porque Lo guardé Perfectamente Ya que me había llegado A Japón En unos días Y la verdad Tenía que acomodar Completamente todas mis cosas Para poder partir aquí Así que se las muestro Porque solamente vi La presentación Que está bastante Bastante bonita Más no El contenido Entonces Esta es la cajita Dice que es una paleta De 25 colores Libre de crueldad Animal Jaycee Es una marca Que la verdad Le tengo bastante cariño Mucho mucho cariño Porque es un producto Chicas Muy muy accesible No es para nada Para nada caro Pero o sea La calidad de los productos Son como de alta gama Entonces vean Miren Esta es La paleta Wow Que bonitos tonos No sé Pero me llama mucho la atención Este color verde Miren Este otro de aquí Este tono marroncito Aunque es una paleta Súper súper colorida Pero siento Que cada vez que Jaycee lanza una paleta Siempre chicas Tiene dos a tres colores O sea La paleta en sí Me encanta Me encanta Me gusta mucho Pero siempre tiene Dos o tres colores Que no siempre los ves En diferentes paletas Son como tonos Muy muy especiales Por ejemplo Este de aquí Que bonitos Estos tonos Entonces vamos a pasarle El dedito Para poder ver Por cierto Es una paleta Que tiene un espejo Bastante Bastante grandecito Miren chicas Díganme si esto No es pigmento También tienen Tonos como Duocromáticos Como este Ay que bonito Pensé que eran Un tono Cobrizo Pero es como Vean De dúo Rosadito Y por otro lado Cobrizo También tiene Este Que es una sombra Que contiene Brillitos Vamos a probar Uno de cada cual Por ejemplo Este es el verde Miren Este es el otro verde Wow Miren el pigmento Este es el Duocroma Y este Es el de Los brillitos Que se aplica Sobre Encima del párpado O encima ya Del párpado Con sombra Y no necesita Para nada Para nada El pegamento Miren Está súper bonito Ay Miren Hasta se me quedó el dedo ahí Está súper bonita La paleta Se llama Chicana Por Ellie Esperanza Ellie Esperanza Creo yo Que es La influencer Que hizo La colaboración Con Jaycee Y también 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 Tenemos Por aquí Dos cajitas De pestañas Este Wow Qué bonita Esta es una de las pestañas Me encanta Me encanta esta pestaña Miren qué bonita Súper pobladita O sea Muy parecida A la que tengo En este momento Y también Otra por aquí Esta es Ingobernable Vean Qué bonitas pestañas Esta es Ingobernable Y esta es Mustia Me encantan Las dos Pero también No solamente Tenemos esto Sino también Hay dos Labiales Chicas Vamos a ver El tono De labial Este es El tono Churro Y sí Sí es el tono Churro Chicas Qué bonito Color No sé Porque a mí Me encantan mucho Los labiales Así Como estos Marroncitos Marroncitos Los nukes Son súper bonitos Y este Es el tono Mazapán Que creo yo Es como un Espero no equivocarme Pero es como si fuera Un dulcecito Tradicional Mexicano ¿No? Están bien bonitos Los dos Incluso para utilizarlos Como dúo Bien Bien bonitos Chicas Está linda Esta colección La paleta Las pestañas Todo muy bonito Pero no solo Jayce Me envió Esa colección Sino también Estas bases De sombra Fuera de las cajitas Son todos Estos Chicas Vean Son todos Estos Los tonos Se ven aquí En la parte Adelante Por ejemplo Este es El negro Este es El amarillo El rosita El celeste Y básicamente Estos productos Son como para Darles más pigmento Y más durabilidad A las sombras ¿No? Este es el lila Este es un tono Como turquesa Vean Este cremita Por cierto Yo ya he probado Antes de estos Y chicas Créanme que es Bastante Bastante Útil Y otra cosa Que es Súper importante Para el maquillaje Porque he tenido El tono Como más Cremitas O más Hueso Así Para aplicar En los párpados Y la duración De la sombra La pigmentación Es increíble Vamos a estar probando Por ejemplo Este de aquí Vean Vamos a ponerlo Por aquí Vean Me da miedo Porque es mucho color Miren chicas Wow Solo un poquito Nada más Y vean Como me queda el dedo Imagínense Otro tono Vamos a probar Por ejemplo Este Este es El rosita Vean Y este Es el amarillo Que a su vez También Como pueden ser Combinables Chicas Súper pigmento Ahora Este producto Se pone Mate Mate Completamente Lo podemos utilizar Para el maquillaje Comúnmente Para los coloridos Pero también Se mancha el dedo Pero también Lo podemos utilizar Para los maquillajes De Halloween ¿No? Así que Vamos por el siguiente Vamos ahora Por la siguiente cajita Y muchísimas gracias A Jaycee Cosmetics Por cierto Chicas Tenemos cupón de descuento Siempre se los voy a poner Abajo En la cajita de información Siempre revísenlo Porque es bastante importante Ahora chicas Esta es una marca La verdad que no sé Cómo pronunciarlo Chicas Ni siquiera es inglés Pero me enviaron A ver Este producto Que es como una Bueno Como una esponjita Toallita Para poderte Limpiar O lavar tu carita Perfectamente Así Sin dañarla Con mucha Mucha delicadeza Aquí está la marca Vean chicas Aquí está la marca De todas formas Se la voy a poner En la cajita Porque si no sé pronunciar Sé escribir La marca Así que se la voy a poner abajo Y es esto Dice Es un perfecto facial Ok Este es un aceite facial Chicas Vean Es un aceitito facial Vamos a abrirlo Ok chicas Y es así Llega de esta manera Este es Bueno Sí Es como un aceite Pero a la vez También es un limpiador Aceite Limpiador facial Vamos a abrirlo Uy que rico huele Chicas Tiene el protector Y todo Pero se siente el aroma Sí Es un limpiador Tiene así como Es como medio grasacito Y me supongo Me supongo Chicas Que lo tengo que utilizar Junto con esta toallita De aquí Tengo tantas ganas De hacerles como una rutina También tenemos Este de aquí Para poderlo poner aquí Mis amores Para que sea mucho más fácil Sacar el producto Y aplicarlo Y también viene con esto Así que Interesante chicas Y súper 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 interesante Para dejarte la piel así Súper bonita Súper brillosita Y hermosa Vamos con el siguiente producto De todas formas Se lo voy a poner En la cajita de información Ok Por aquí tengo Otro paquetito Chicas Y este Este es de la marca De la marca De la marca Miraga Esto es Uhhh Son lentes de contacto Chicas Miren Son lentes de contacto Vean estos tonos Azul Azul intenso Y este me supongo Que es Otro lente de contacto Vamos a verlo Bueno chicas Aquí ya los abrí Son estos azulitos Que están aquí Pero lo que más me gustaron Fueron estos Vean Este es como un tono Así Oliva Verdecito Oliva Muy bonito En tricolor Que de hecho O sea yo sé De lentes de contacto Chicas Y de hecho Se van a ver muy bonitos En los ojos Es más Se ven bastante naturales Y este es otro Miren Que es como un miel Que no tiene ni siquiera Borde ni nada Lo cual hace Claramente que los ojitos Se ven muy bonitos Y más naturales ¿No? Así que muchísimas gracias De esta marca Que por cierto También chicas Me envió Estos case Para poner los lentecitos De contacto En tono amarillito Azul Y rosita Así que muchas muchas gracias A Miraga Por enviarme Sus lentes de contacto Se lo voy a poner Todo Todo en la cajita De información ¿Ok? Por otro lado Les voy a presentar Esta cajita Que ya le pasé aquí El perfilador Para que se pueda abrir Chicas Este es de la marca Sinless Beauty Se puede ver por aquí Que ya O sea Sinless siempre Me anda enviando Chicas Y la verdad que Ay Estos productos Son bien bonitos Muy bonitos O sea Una variedad increíble Y más que todo Es una marca Muy económica Y mexicana también Chicas Accesible Para la mayoría Que ven estos videos Míos Que se encuentran En México Pero también Uy 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 Voy a sacar todo esto Porque está Súper Súper Así Con estas cositas Como les decía Tiene una gran variedad Chicas Y aparte Viene con muy Muy buena protección Y en esta oportunidad Me enviaron Este Que no sé Qué cosa es Que lo vamos a abrir Pero parecen Huellitas de perritos Por aquí Así que Vamos Vamos a abrir Siempre lo ven Ustedes Primero que yo Vean Es una colección Se llama Lola Chicas Vean Nunca había visto Una colección Inspirada En un perrito O En colaboración De un perro Ok Esta es La paleta De Lola Vean No sé si será Pues Lola La perrita De Sinless Beauty Ok Pero qué bonito Miren Qué bonito Ahora en la parte de atrás Los nombres Tienen nombrecitos De perritos Frida Fiona Jessie Güera Moroco Lucas Ivana Dolly Bunny Vean Qué bonito Y es una pelota Ay qué bonito Miren Tiene huellitas Ahora como ya soy mamá perruna Entonces me gusta más Me agrada más Y por esta parte Vean Tenemos otra paletita También de Sinless Beauty Que tiene una alta calidad En sus sombras Vean esto Chicas Qué bonito se ve Ay qué lindos colores Seguramente a mi hermana Le va a encantar ¿No? Sí También Chicas También Y por aquí tenemos Dos de estos productos Que ya lo habíamos visto En otra presentación Anteriormente Son como sombras líquidas Miren Son como sombritas líquidas Miren qué bonito tono Creo que están muy alejadas De ustedes Un poquito más adelante Miren Miren chicas Qué bonito Duocromáticas Se ven hermosas 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 Muchísimas gracias A Sinless Beauty Por estos productos Y también a Lola Por esta presentación Está bien bonito chicas Vamos al siguiente paquete Tenemos otra cajita Por aquí de Sinless Beauty Y también con estas cositas Que parecen chetos Chicas Estas cositas Hacen que Todos los productos De Sinless Beauty Siempre lleguen intactos Así que vamos a estar abriendo Que es lo que trae por aquí Entonces esto es lo que nos trae Siempre chicas Siempre bien protegido Lo cual se aprecia Mucho Mucho De esa manera O sea Los productos llegan Completamente Ya les había mencionado Intactos ¿No? Así saliditos De la tienda Este es Sirena Vean Sirenita Ay Qué bonito Qué bonita Presentación Chicos Me estoy enamorando mucho De Sinless Beauty Miren Esta es una paletita Vean 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 Qué bonita esta paletita Así como la temática De la sirenita Y sí Tiene los tonos Que yo pensé Iban a tener Ay Qué bonita paleta Qué bonita paleta Chicas Verde Acua Esmeralda Estos tonos De brillito Miren 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 Qué bonito Vamos a pasarle el dedito Ay Vean Esto Ay Ya no tengo espacio Por aquí Miren Wow Qué bonito Vamos a pasar a este de aquí Que es el otro tono de brillito Más lila Y por aquí A este Vean Miren Qué bonito tono Este verdecito Este otro verde Qué bonitos tonos Chicas Qué bonito Se ve Esta paleta Se ve muy bonita Vamos a hacer algo así Como de sirenita Pronto Y llegaron Estos tres labiales De esta colección Miren Qué bonita la presentación Los tonos pasteles Súper lindos Y es más Son tonalidades Que a mí personalmente Me gustan mucho En labial Chicas Vamos a darle Una pasadita Por ejemplo A este Como para que ustedes Puedan ver el tono Miren Qué bonito Este es el otro Más oscurito Y este Es el siguiente Vean Qué bonito Las tres tonalidades Súper bonitas Más me encantan Estos de aquí Por cierto El dedo se me quedó manchado Hace un ratito De los primers De Jaycee Cosmetics Chicas Por aquí tengo Otra cajita Y esta me la envía Mis amigos De Bisú Vamos a abrirlo Por aquí Y qué nos trae Qué nos trae Chicas Esta es una Colección Ya bastante pasada Para cuando ustedes Vean este video Pero la verdad Me emociona Porque es la primera vez Que yo lo voy a abrir Y lo voy a tocar Sé que han pasado Varios meses De este lanzamiento Pero no me importa Yo sigo igual de emocionada Vamos a abrir Y es Vean Vean Esto de aquí Qué bonita presentación Y son Las sombras De Bisú Chicas Las sombritas Que nos trae Bisú En esta oportunidad Espérense Espérense Esta casi se me cae Y se trata Nada más Y nada menos De estos quintetos De sombra De Bisú Ya teníamos Los cuartetos Y ya teníamos Las paletas grandes Recuerdan De diferentes Temáticas Por ejemplo La colección De mi tierra Y demás Ahora Nos salieron Con estas paletitas Mucho más pequeñas Como más compactas Con más variedad De color Miren ustedes Esto está Tan Tan Hermoso Y déjenme decirles Que yo ya he probado Anteriormente Las sombras De Bisú Y siempre me he quedado Muy contenta Chicas Porque O sea Han tenido La pigmentación Deseada Vamos a sacar Una de estas paletitas Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 paletas Las que vienen En esta presentación Son más o menos Así Esta parece La bandera de México Ah Y vienen con este Típico Típico Aplicador En forma de esponjita Y la verdad Para las que opinen Que esto ya pasó de moda Chicas Esto recién Está llegando Nuevamente En tendencia Ya que con estas Esponjitas Chicas Podemos aplicar Los tonos Tan tan bonitos Más que todo Los duocromáticos Que son difíciles De poder aplicar Entonces Miren Son así Vamos a meterle El dedito Por ejemplo A este verde A este clarito Y a este rojo Por supuesto A este dorado Miren Que bonito Yo no tengo espacio Pero lo vamos a poner Por aquí Miren Vean chicas Que bonito Pigmento Que bonita presentación Son entre tonos Mate Y entre tonos Satinados Muy muy bonitos Ay no sé Pero muy bonitos Ya lo quiero sacar Todo y ponerlos así Ordenaditos En mi cajón De maquillaje Cuando todo esté listo Porque todo está Un desastre Pero está bien bonito Chicas Muchísimas gracias A mis amigos De Bisú Que eso no fue todo También enviaron Estos Que son Los contornos Chicas No lo voy a abrir Porque ya ustedes Me lo han visto utilizar Infinitas veces En el canal O sea Le he dado Tan tan duro A estos productos Porque me encantan Chicas Me encantan Me gusta mucho La variedad De tonos Porque no solamente Podía ser como contornos Sino también podía ser Bronceados Muy muy bonitos Vean Es más Habían tonos Como este Esta era una de mis paletas Favoritas Porque tomaba Aquí Este para hacerme Un poquito de dimensión Este para broncearme Y también tenía rubor O sea Eran tres cosas En una sola paleta También tenemos Este Y este Otro de aquí Muy muy buen producto De verdad Se los recomiendo Muchísimo 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 Chicas Ya les voy a presentar La última cajita Este no sé si llegó Este mes O el mes pasado No me acuerdo Pero es la cajita De Boxychart En donde me trajo Esta paleta De limoncito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Qué cosa es Miren Ok Es una paleta Chicas De De Taratarán Uy qué bonita paleta Qué bonita paleta Muy veraniega Por cierto Sé que Para donde ustedes Se encuentran Está de verano Ahora ya no tengo La misma estación Por aquí vamos a entrar Otoño O ya estamos en otoño Creo Ay no me No sé Bueno no sé Pero hace un poco de calor Y un poco de frío Chicas Estoy perdida En el tiempo En el espacio Y ya Me voy a Aclimatizar Poco a poco Y le voy a dar La información Correcta Chicas Miren qué bonita Esta paleta Ay me encanta Está bien bonita Me gusta Me gusta Me gusta Esta paleta También me llegó Este que es Un dúo Vamos a ver Creo que es una esponjita Sí 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 Es una esponjita Y es Y es Una brochita Y una esponjita Ahí está la esponjita Y parece ser Estas esponjas Que a mí me agradan Porque son estas Que son muy porositas Vean Ahí está Sí sí me agrada Chicas Miren Estas son muy porositas Porque las que son Como muy Ay sin poros No me gusta tanto Porque el producto No suele Ya ustedes saben Ya También me llegó Esta agua De rosas Sí huele a rosas Está bien rico Chicas Y este es Básicamente Como para Hidratarte Durante el día Te la aplicas ahí En tu cuerpito O más que todo En tu cara Bueno es para la cara Pero te la puedes aplicar En el cuerpo Si tú quieres también Ahora Esta es una Mascarilla de vitamina C Y recuerden siempre Que los productos Bueno de Boxe Churros Siempre son económicos La cajita Pero los productos Que vienen adentro Siempre son Como cariñositos Este es vitamina C Sí chicas Es como un tónico De vitamina C Para la piel Que no necesita Y yo lo necesito Urgente Porque con estos Cambios de clima No saben Cómo anda mi piel Y por último Les presento Este que es Un líquido Uy Una vez más Me tocó De estos productos Que son como De sombras líquidas Metálicas Está en esta oportunidad Pues este Rosita Que por cierto Chicas Lo puedes manejar Lo puedes difuminar Y todo eso Y se seca En mate Ideal para irte A la playa A la alberca Piscina Como tú lo llames Y se queda ahí fijamente Tu maquillaje Sin moverse Así que coquetas Ese fue el haul Del día de hoy Estos productos Que me habían esperado Por meses Por semanas Por días Y que ya Tenía mucha Mucha curiosidad Estaba ansiosa Por abrirlo Junto a ustedes Me esperé chicas Me esperé Para poderlo abrir juntas Así que espero Que les haya gustado Este video Que haya sido De súper información Por si ustedes desean Comprar cualquier producto Mostrado aquí De todas formas Se lo voy a poner En la cajita de información Para algunas marcas Tenemos cupón de descuento Chicas Así que corran Corran Por el cupón de descuento Que posiblemente Pueden ahorrarse Hasta la mitad Del precio De los productos Bueno coquetas Les mando un besototote Donde quiera que se encuentren Y ya saben Que nos vemos En el siguiente video Que yo creo Que el siguiente video Va a ser Acomodando mi maquillaje Porque todo Mi cuarto Está un desastre Chicas Todo este estudio Está un desastre Las veo En el siguiente video Comenten en la parte de abajo Que es lo que quieren ver A futuro Bye 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 Gracias.